Con el objeto de impulsar el desarrollo de actividades en las áreas de la metagenómica y la metabolómica, el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, y el director adjunto de I+,D+,I de Fertinagro Biotec, Ignasi Salaet, han firmado un convenio de colaboración para la creación de la cátedra de empresa Fertinagro Biotec de Biotecnología Agrícola. En realidad esas dos disciplinas entran dentro de muchas otras disciplinas que la empresa está utilizando, pero son las disciplinas que nosotros estamos utilizando en este momento y que son de las más avanzadas para intentar hacer un buen estudio del suelo, que al fin y al cabo es a lo que nos estamos centrando. Como empresa de fertilizantes estamos intentando valorizar los suelos. En el marco de esta iniciativa, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universitat Politècnica de València, se promocionarán y realizarán acciones para divulgar la última tecnología en nutrición vegetal que permita mejorar la calidad de los cultivos con los productos de Fertinagro Biotec. Todas las acciones están encaminadas a lo que es un poco la divulgación del trabajo científico que se hace en la empresa junto con los profesionales de aquí, de la universidad o de los centros de investigación. Entonces vamos a hacer o vamos a desarrollar distintos seminarios, por ejemplo, en que van a participar los estudiantes, los empresarios y naturalmente la empresa. Vamos a entregar premios al mejor trabajo de final de carrera, premios al trabajo de final de máster, prácticas para empresas. La innovación, el desarrollo y la divulgación son objetivos clave para Fertinagro Biotec. Por ello, desde esta entidad se impulsa la cooperación y el trabajo en red con el sector industrial y el ámbito académico. En concreto, con la Universitat Politècnica de València, la empresa colabora desde el año 2010. Con esta empresa, Fertinagro, vimos una oportunidad increíble para los chavales para que se acercaran a lo que es la realidad biotecnológica de la agricultura, no solo a la biomedicina, sino que podemos crear una bioagricultura. Fertinagro Biotec, entidad dedicada a la producción y comercialización de nutrientes vegetales, pertenece al conjunto empresarial Grupo Terbalis, fundado en Teruel en el año 1986. Actualmente es el primer fabricante de fertilizantes en España y líder europeo en la producción y venta de nutrientes vegetales orgánicos y ecológicos. Desde Fertinagro se lleva mucho tiempo, más de 10 años, investigando sobre cómo hacer una agricultura más ecológica y más sostenible. Y cada vez nos estamos dando cuenta de que la agricultura o será ecológica o no será. Y el problema que nos encontramos es que necesitamos que la sociedad entienda también ese concepto. Con la firma de la Cátedra Fertinagro Biotec de Biotecnología Agrícola, la Universitat Politècnica de València suma 54 cátedras y aulas de empresa.